¡HAPPY FM! Uff, yo creo que... la película te deja con una sensación de que necesitas que pase un rato para volver del viaje ¿no? es una película que creo que a poca gente le va a pasar que va a sacar conclusiones nada más terminar la película porque es una película que te deja de hecho lo vivimos en la premiere un poco, que fue un momento así como un poco extraño, porque normalmente pues termina la película la gente aplaude, se levanta y la gente se quedó como en la butaca y decía esto es que les ha gustado mucho ¿qué ha pasado? se han quedado tocados y evidentemente se veía después ya cuando empecé a ver las caras de la gente que conocía y todo veía caras como un poco descolocadas y creo que es una película que necesitas de hecho para mí es lo que yo prefiero en una película y es que te dejé pensando pensando y analizando durante días incluso me atrevería a decir cuando yo la vi por primera vez lloré muchísimo la vi con mi chico y con mis padres estábamos todos muy emocionados y yo creo que es una película que pues lo que he dicho al principio que te adentra en un viaje te sientas en la butaca te subes a la nave espacial y y luego ya no vuelves hasta que has dado la vuelta al universo un poco ¿no? la verdad que Julio tiene tanta pasión por sus por sus historias ¿no? por su por su viaje en el árbol de la sangre de tantos personajes de tantas relaciones de tantas familias que de alguna manera te lo contagia o sea te contagia ese ese inconsciente del que bebe y ese amor por por los personajes entonces al final es que es él el que te convierte en en el personaje sin darte cuenta sin darte cuenta sí estás en en ese en ese espacio ¿no? que a veces no es realista pero que conecta profundamente con lo humano y y eso es un gusto porque al final te lleva yo es la vez que más me he entregado a a un una película a un director porque al final era tan particular lo que él tenía en mente que la única opción es abandonarte a ello sí y además a veces pues no es no se rueda cronológicamente para mí eso fue lo más porque es verdad que cada personaje tiene como diferentes épocas ¿no? en mi personaje por ejemplo pues está Rebeca con no sé cuántos años tenía Sara pero eran seis años siete después está Rebeca con catorce después está la Rebeca con dieciocho que ahí es donde entro yo y después la Rebeca con veinticinco ¿no? pues yo creo que es un poco lo mismo dejándonos llevar porque Julio lo tenía todo tan claro yo creo que lo más importante era saber un poco en qué momento de la película estaban los personajes hacer un breve análisis pero sobre todo también dejarte dejarte llevar y y a mí me ayudaba mucho también claro la gente lo va a ver cuando tengo dieciocho años tengo una llevo una peluca llevo un pelo largo como rizado incluso el maquillaje cambiaba un poco me veo como con con más mejillas una cosa más rollito sí, sí, sí estoy como más bollito y y también pues yo creo que para para los actores es muy importante la caracterización y y creerte un poco el momento en el que está el personaje muchos momentos intensos bueno el propio relato es intenso porque al final relatan algo que han vivido cosas que han vivido pero no del todo y en cierta manera están imaginando también pero siempre con la ocultación de de lo que realmente va a contar que no lo van a hacer hasta hasta el final entonces en ese sentido yo creo que es como tienen que contarse esa vida pero desde un lugar con mucho tacto y entrando en terrenos delicados entonces para mí el relato fue como el gran reto y aparte empezamos en el caserío rodando cuarenta páginas de texto o sea un tercio de la película prácticamente en dos días como si fuera una pieza de teatro y en ese sentido sí que al hacerlo esa parte cronológicamente nos ayudó mucho a a empezar a valorar la evolución de esos personajes incluso de la película en sí en medida que iban entrando en terreno más pantanoso pero sobre todo lo más importante ha sido ensayar ensayar mucho decía Úrsula que hemos ensayado más tiempo que he rodado y y hablar mucho con Julio yo analicé mucho el tema de del perdón ¿no? que me paraba bastante unido también con la culpa creo que la película tiene algo muy personaje muy bonito y muy humano también de los personajes y es que los 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 personajes no solamente están buscando el perdón sino que también están buscando un poco el perdonarse a ellos mismos porque porque sienten culpa por cosas que han hecho y y yo creo que es algo que yo nunca me había planteado y que me parece muy bonito y muy humano como digo ¿sabes? muy extraigo al final que el amor está por encima de todo ¿no? de todo y eso ser consciente de eso y sentirlo profundamente no es fácil bueno pues yo me voy a reiterar un poco es que no se me ocurre mejor descripción que que decir que esta película es un es un viaje es un viaje donde donde bueno la gente va a tener la oportunidad también de experimentar de explorar un mundo nuevo dentro de de que hay algo muy muy real y muy humano luego también eso mezclado con con el mundo onírico incluso poético de julio hace que que te adientres en un mundo completamente mágico e irresistible para mí es puro cine y la verdad que encontrar puro cine en momentos de de tanta información tantos estímulos de tantas imágenes pues es un regalo para el espectador de tantas imágenes de tantas imágenes que te adientres